¿Cuáles son los desafíos que tuvo Nuestro Central y que tiene Nuestro Central? ¿Y por qué es una herramienta fundamental de organización, más allá de las discusiones, las internas y las elecciones que tuvimos que afrontar en este tiempo? Es clave porque los planteos que nosotros tuvimos inicialmente en la construcción de Nuestro Central, en aquel grito de bursaco, que es la concepción de la clase trabajadora, que trabajador y trabajadora es todo aquel que se siente trabajador, que tiene la potencialidad de ser trabajador y trabajadora y no la condición que te la da un patrón. No creemos que la condición de la trabajadora te la tiene que dar un patrón. Bueno, en esa concepción es que nosotros planteamos la filiación directa, la filiación de las organizaciones sociales, la filiación de los sindicatos, la construcción de nuevos sindicatos. Y en este camino recorrido, la libertad sindical fue un concepto acuñado, no digo que fue inventado por Nuestra Central, pero que sí que tuvo un peso fundamental dentro de nuestro país y con la OIT, que intimó a los distintos gobiernos para que ajustaran a los convenios internacionales, la ley sindical, fallos históricos en defensa de la libertad sindical. Y todo esto fue promovido, promocionado, defendido por Nuestra Central. Y en esta hora, como les decía, en aquellos conceptos fundantes, hoy lo toman muchos otros. Hoy hay compañeros de organizaciones sociales que no construyen dentro de Nuestra Central y que te hablan de la clase trabajadora y el concepto que trabajó el trabajador es el desocupado, el precarizado, el cuenta propista, el falso cuenta propista. Todos aquellos compañeros y compañeras que están trabajando, ¿cómo hacemos construir exclusivamente el poder para la clase trabajadora si organizamos exclusivamente los formalizados? Que por supuesto hay que organizarlos. Por supuesto que tenemos sindicatos con personería gremial que organizan a los trabajadores formalizados. Pero el resto de la clase trabajadora, en ese concepto de Nuestra CTA, lo han tomado muchas otras organizaciones. Así que el primer desafío es construir, poder popular, organizar a la clase trabajadora. Para lo que viene, para el futuro del trabajo, o para el trabajo del futuro, como lo quieran llevar. Para nosotros, trabajo del futuro. Futuro del trabajo es trabajo con derechos. No como pretenden las grandes corporaciones que trabajo del futuro pretenden que sea el tratamiento individual de patrón con la persona y nosotros decimos no. Más organización, más discusión de derechos laborales, más avance de derechos laborales para construir una sociedad digna donde merezca ser vivida. Más organizaciones de derechos laborales para construir una sociedad digna y no a между. y no a radio, que es mejor. Así que… ... .. Gracias.